Una invitación muy especial a cada uno de ustedes para que la Copa América la celebremos en paz. La administración distrital se ha unido con el sector privado para reducir los índices de conflictividad, para garantizar entornos seguros para todos los bogotanos y para promover hábitos de consumo de alcohol responsable y para que podamos vivir la fiesta del fútbol en familia y en paz.